Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y en este caso a un vídeo en el que vamos a de nuevo hablar del futuro cuáles son los próximos banners que deberían llegar al juego y un calendario muy provisional y muy especulatorio, si es que se dice así muy especulador, no sé, como lo queréis llamar en el cual podemos ver unas fechas orientativas de lo que podría ocurrir por aquí en Global recordad que lo que se conoce como ruseo está ocurriendo, lo estamos sufriendo es lo que hay chicos, no podemos hacer nada para combatirlo más allá de tanquearlo y ser muy inteligentes a la hora de sumonear así que hoy os traigo este videito, que en este caso lo que vendría a ser esta teoría viene de la mano de la gente que lleva el Twitter de Black Clover Mobile End que es básicamente una persona que se dedica a postear información sobre el juego que os lo voy a poner por aquí por pantalla, para que lo veáis en este caso este chico se llama Kiku que también es un creador de contenido de Black Clover Mobile y hace un muy buen trabajo con la cuenta de Twitter, la verdad así que si queréis echarle un ojo y seguirlo pues básicamente que sepáis que vamos a hablar de esta imagen que posteo el día de ayer le preguntó a varios creadores de contenido a mí no me preguntó nada porque no le importo pero no pasa nada así que vamos allá, vamos al lío vamos a hablar de lo que ya tenemos dentro de Global que son todos estos bares que estáis viendo por aquí mencionar, importante, que Julius apareció y ya os lo he comentado en alguna u otra situación después de la Season 3 en el juego es decir, pasó después del banner que nosotros seguramente no vamos a tener recordad que a nosotros nos han regalado a Black Hasta a Black Hasta, ojalá nos han regalado a la Hasta de Verano y esto es más que probable que signifique que esta Season 2, perdón, esa Season 3 vaya a ser esquipeada en Global no sabemos qué van a pasar con los otros dos personajes porque tanto como, tanto Vanessa como Juno se quedan en el tintero no sabemos si los regalarán de alguna u otra forma o también tendremos un evento para farmearlos pero en cualquier caso, pues bueno parece ser que estos personajes van a ser descartados o bueno, por lo menos es una posibilidad evidentemente no tiene por qué ser lo real pero simplemente que sepáis que podría ocurrir mientras tanto, esto es lo que ya tenemos tenemos el banner de Yami, Season 1 banner de Beto, Fana, Lich y Raya que a nosotros nos vinieron todos juntos como en JP vinieron por separado pero bueno, es lo que hay luego tendríamos el banner de la Season 2 el banner de Julius y el banner de Cajono y Kiato esto es lo que actualmente tendremos y lo que debería llegar es todo lo que estáis viendo por aquí llegando hasta este punto que es donde estaba o donde está, mejor dicho porque aún no han salido los siguientes banners la versión japonesa la idea, y esta es una de las teorías que tiene en este caso Giku sería que para nuestro medio aniversario hayamos pillado a la versión japonesa lo cual se traduciría en que nosotros tendríamos en tres meses el contenido bueno, en seis meses el contenido que ellos habrían tenido en un año es decir, vamos al doble de velocidad recordad que esto, pues sí es duro evidentemente es sobrellevable sobre todo si sabes tirar a los banners de forma inteligente sobre todo si tiras a los banners más interesantes pero no es justificable de verdad, pienso seriamente que te puedes organizar bien y que puedes estar preparado para sumonear únicamente a los personajes que realmente son importantes pero una cosa me quita la otra es agobiante, yo os lo reconozco totalmente no estoy a favor de este tipo de cosas aunque sí que estoy a favor de estar si no al mismo nivel de la versión asiática por lo menos muy cerca no tenemos por qué ponernos al mismo nivel pero es probable que acabe ocurriendo e insisto, de esto va esta teoría esquipeando la Season 3 tendríamos nuestra propia Season 3 que aquí estáis viendo fechas, insisto, orientativas como estáis viendo en este caso estaríamos desde enero hasta principios de febrero desde el 18 de enero como estáis viendo por aquí hasta principios de febrero tendríamos el banner de la Season 4 que sería en este caso nuestra Season 3 después de eso, ¿qué tendríamos? tendríamos el banner del nuevo Beto que sigue siendo una mierda y del Geldre estos posiblemente los dos banners más esquipeables de la historia incluso teniendo a Cajono y a Kiato Cajono y a Kiato tienen su propia utilidad mientras que estos dos son los dos una absoluta basura sobre todo Beto no sé qué pasa con los furros en este juego que no les gusta que ojo cada uno allá con sus cosas, ¿no? por otro lado también tendríamos los banners de Juno no sé cómo llamarlo Juno Spirit no, este no es el Juno Spirit este es el Juno con 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 no me va a salir la ladita esta el Espíritu del Viento no me va a salir oh, no me sale, da igual que alguien me lo deje en los comentarios por favor el Juno y el Langris que aparecieron también juntos en la versión japonesa que sería exactamente igual que estos dos pues nos vendrán juntos y ya estaría posteriormente estaríamos tanto en la Season 4 que sería la Season 5 de JP con dos personajes muy importantes recordad que ahí ya bajamos el ratio de tres personajes Seasonals a dos personajes Seasonals por temporada lo cual está bastante bien porque significa que uno de ellos te lo puedes garantizar con la llave y si el otro no está muy allá pues no merece la pena que tiréis en cualquier caso los dos personajes de la Season 4 son muy pero que muy buenos Season 4, Season 5 ya sabéis los dos personajes de Halloween son espectacularmente buenos y ahí sí que recomendaría tirar al menos hasta conseguir uno de los dos y el otro sacarlo con la llave y ojo no nos olvidamos tampoco de las cartas porque las cartas de algunos personajes que vienen en las Seasons son espectacularmente buenas y ni más lejos la de Fuego León así que bueno no deberíamos olvidarnos tampoco de las cartas pasaríamos con los otros dos banners permanentes los otros dos personajes del banner que acabarán entrando al permanente que serían la Fan Awakened y sería la Reina de las Brujas la Reina de las Brujas es el mejor support de Asta con muchísima diferencia mientras que la Fan Awakened es otro de los mejores personajes del juego de hecho creo que este personaje se les fue un poquito de las manos Fan Awakened es un personaje que deberíais sacar pero volvemos a recordar que al final es un personaje que va a estar dentro del banner permanente con lo cual es probable que tirando a personajes de siguientes Seasons Season 6 Season 7 y cosas por el estilo este personaje os acabe saliendo de forma totalmente totalmente fortuita ¿no? entonces ¿le tiraría a estos dos personajes? pues bueno evidentemente ya os digo Black Asta es un personajazo lo que pasa es que Black Asta realmente a pesar de que es muy bueno por sí solo el personaje que lo termina de hacer de brillar sería la Reina de las Brujas porque es un personaje que permite a los personajes tanques rojos quedarse a poca vida quedarse en inmortalidad y así pues aprovechar al máximo la mecánica de Black Asta ¿no? en cualquier caso son dos personajes que sobre todo Black Asta que deberíamos tener y la Reina de las Brujas como os mencionaba pues ya saldrá insisto Black Asta por sí solo es bastante bueno pero realmente el que hace que brille la que hace que brille sería la Reina de las Brujas ¿no? entonces a pesar de que el obligatorio es este esta puede acabar saliendo en un futuro y poder seguir utilizándolo pues bueno en el futuro de otra forma ¿no? por otro lado ya estaríamos entrando en marzo según estas teorías eh beginning of March March y end of March April correcto empezando marzo y terminando marzo o empezando abril tendríamos el banner de la Season 6 que sería nuestra Season 5 en este caso estos dos personajes que tanto la Charlotte como el Magna están rotísimos y también deberíamos intentar conseguir y con esto ya habríamos terminado todo el contenido que está disponible actualmente en la versión japonesa y ya tendríamos que empezar a ponernos al día con básicamente lo demás ¿no? de hecho como estáis viendo por aquí el tema del Black Asta nos lo ponen como como un plan de bueno lo meterán de forma aleatoria como banner premium porque bueno ya me entendéis como banner especial como ha sido el de Julius porque insisto es banner del tipo de Julius es un personaje limitado como podrían ser los Seasonals aunque estos son aún más especiales diría yo y ya veremos cómo llega Black Asta ya os lo he comentado en algún que otro videito también es bastante probable que no venga tal y como vino en JP porque en JP fue un completo desastre tal y como llegó al juego y finalmente a partir de aquí lo que ya os había mencionado esto ya está por llegar a la versión japonesa de hecho está a punto de empezar aquí tendríamos a la nueva Vanessa con el gatete con Rush si no creo que no me estoy equivocando y al primer Zora del juego que me hace muchísima ilusión tenerlo por aquí porque no sé me llama bastante la atención espero que sea debuffer espero que sea quizá incluso tanque no sé yo creo que le pega bastante más debuffer pero iremos viendo al final habrá distintas versiones de cada personaje y tengo muchas ganas de ver qué será capaz de hacer los dos en general pero este también Vanessa quizá tenga alguna mecánica con la ulti de hacer que reviva un compañero antes de que de que lo maten que le ponga un buffo que si lo maten reviva algo por el estilo podría estar bastante interesante por otro lado tendríamos la season 6 que ya está anunciada en JP ese lag y ese hasta ese lag y ese yami perdón personajes de celebración el lag me parece bastante soso estéticamente hablando y el yami es precioso es increíble y finalmente Mereo Leona que a priori a priori debería ser un banner limitado así como lo son Julius o Blackasta y estos serían los banners que están confirmados hasta el momento todo lo demás estaría por llegar aquí a partir de aquí ya empezaríamos con season 7 season 8 y cosas por el estilo llegando a juntarnos con la versión japonesa en su aniversario estando nosotros en el medio aniversario insisto que esto es solo una teoría pero me ha parecido bastante interesante y he decidido compartirla con vosotros e insisto que es una teoría que no es mía que es en este caso de Black Clover Mobile News donde pues postean bastantes cositas interesantes siendo una esta de ellas siendo esta una de ellas perdón hay que hablar con sentido así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que si ha sido así le dais un pedazo de like suscribiros al canal para más noticias de este estilo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!